Bueno familia y esta noche es de muchas emociones, como eran siempre las noches del Festival Oti. Recuerdo a nuestro queridísimo Raúl Velasco, conductor inolvidable de los festivales que nos exigía muchísimo y eso nos ayudaba mucho a dar lo mejor de nosotros, pero también nos hacía crecer con sus consejos y nos daba grandes alegrías cuando nos reconocía los buenos momentos. Raúl fue uno de los promotores del entretenimiento familiar más destacados de México. Su participación fue fundamental para el éxito del Festival Oti en México, claro. Y en este tributo no podía faltar, porque desde hace tantos años, hoy en el Teatro de la Ciudad del Festival Oti podemos decir, aún hay más. Un beso muy grande a don Raúl Velasco, donde quiera que se encuentre. Gracias Raúl, te vamos a extrañar. Un aplauso para don Raúl Velasco. Bueno y ahora para continuar, quiero invitar también a una gran intérprete. A una mujer que déjenme decirles que su canción, sí para y chayotes y con espinas. Porque quiero que sepan que todas las canciones que interpreto en mi tributo al festival, tienen los tonos originales de cada una de ellas. Cuando las grabaron estas grandes canciones, estas grandes melodías. Así que quiero pedir un fuerte aplauso para una señora, para una gran intérprete. A la señora Lila Tenig. ¡Tan linda! ¡Hermosa! ¡Qué rico tenerte con nosotros! ¡Siéntate preciosa! Gracias, gracias Lila. ¡Qué bonito! Gracias Lila por acompañarnos en esta noche. De recordar tantas cosas lindas que vivimos todos en este teatro, en este festival. Lila, ¿cuántas veces participaste en el Festival Oti? Dos. Ah, tú no fuiste atascada, mana. No, soy igual que María Medina, terca, tabroterca, pero dos. El 78, en el 80. Y en el 81 me nació mi hijo, o sea que saliendo de aquí me embaracé. ¡Ay, mana! Sí, mi hijo Alan. ¡Qué cosa más linda! Y cuéntanos, ¿alguna experiencia, algo que tú quieras platicarle a todo este público precioso que viviste? O aquí en el escenario, o allá atrás del escenario, porque también hay muchas historias allí en Camerinos. Pues mira... ¿Alguna que te acuerdes? No, bueno, me acuerdo porque yo no... Para mí ya era ganancia estar aquí, porque es una vitrina donde puedes exponer lo que amas hacer. Pero cuando de repente me dicen que la canción de Nacho Méndez, cuando pienso en ti, gana el segundo lugar, que además me hacen el premio de la revelación, y de repente que gano como la mejor intérprete... ¡Ay, mana, te llevaste todo, qué atascada, de veras, déjanos algo! Y entonces no me lo esperaba y como fue impactante, tuve la bendición y me siento muy agradecida por ello, que Pedro Vargas me entregue esa medalla. ¡Órale! Pero como yo no salía de mi impacto, entonces estaba Llori Llori en su hombro y me decía ¡Lila, Lila! Porque me quería dar la medalla y yo... ¡Lila! Y tú ni lo veías. ¡No! Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Y hasta aquí me dijo, ¡Lila! ¡Se agradecida! ¡Muchos días de estos! Entonces ya la agarré, no la pelé, era algo... Es que no lo esperas, entonces es más bonito porque... Yo siempre he hecho eso, ¿eh? Cuando me decían que iba a Disneyland ya no decía nadie porque qué tal si luego ya, ¿no? Ajá. Entonces nunca espero, doy lo mejor de mí sin expectativas. Pero es maravilloso. Tremendo, Lila. ¡Qué increíble! Bueno, ¿qué tal si vamos a ver una semblanza que te hemos preparado para que te veas el antes y el después que estás? Sigues hermosa, quiero que sepas. Sigues muy bonita. Gracias. Para ver tu paso aquí en el Festival Oti. Y ya cantamos su gran tema. Cantante, pintora y compositora, Lila Denneken es una de las grandes estrellas del Festival Oti. Inició interpretando jazz y bossanova formando parte de varios grupos musicales, hasta que decide lanzarse como solista, colocándose rápidamente en el gusto del público. En el Festival Oti obtuvo varios reconocimientos como la mejor intérprete y revelación. Pues lo único que puedo decir es que estoy muy feliz, me siento muy emocionada. Su estilo, belleza y forma de transmitir sus emociones a través de la música, la convierten en una de las favoritas de México. Y a faltar la número uno, Lila Denneken.